Buenas noches a todos. Vamos a continuar aprendiendo el uso de Soteros. Pero antes, mientras van ingresando más, no sé si alguien de ustedes tuvo problemas para instalar el Sotero. ¿Puedo hacer prueba conmigo? ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, no hay problema. A ver, solo con uno nada más y ya continúo con la clase. Gracias, en este momento. Bien. Donde dice Soteo Your Personal Research. Este, clic nada más. Ahí está. Ahora se va a Login. A Login. Arriba. Primero se va a registrar. Como usted es usuario, por primera vez usted va a dar clic en Registrar ahí, no, for a free, con clic, y ahí usted va a ingresar un usuario, de tal manera que se acuerde, de repente el del correo institucional. No sé, su nombre, su nombre. Sí, mi nombre o el correo. No, no, primero su nombre. Para que se acuerde. O mayúscula y todo junto, de preferencia. Listo. Ahí está. Enter. ¿Ya? Ahora sí, su correo. Ahí escriba su correo. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya lo confirmó. Ahora sí, ingrese una contraseña. De tal manera que usted se acuerde. Ya. Listo. Repítala, confírmela, repítela. Listo. Ahí active. Dice, no soy un robot. Ahí está. ¿Qué me dice? Palmera. Seleccione las palmeras. Creo que está también. Sí, sí, sí. Verificar. Y listo. Registrar. Ahora sí. Ahora, para darle la validación, vaya a su correo. Y ahí Sotero le ha enviado un mensaje. Ahí está de bienvenida. ¿No? Y le da clic en ese enlace. Y ya me validó. Listo. Ahora sí. Nos va. Escriba de nuevo Sotero en Google. Ahí. Ya. Seleccione la segunda opción. A ver. Ahí, ahí. Sotero. Your personal. Sí. Ahora sí. En download o descarga. Ahí, mírenme. En download Sotero 6 para Windows. ¿Aquí? Sí. Ahí clic. Se está descargando acá. Ah, sí. Espere unos cuantos segundos y ya se va, este, a descargar. Ahora sí. Dele doble clic para que se active o un clic. Ahí usted le va a dar sí. No va a ir esperando un momento que se están extrayendo los archivos. Listo. Ahí le va a dar next. Por defecto, estándar next. Yeah, next. Next. Install. Listo. Esperamos un momento. No demora mucho. Ahí está. Finish. Click and finish. Listo. Vamos a que se abra Sotero. Ahí está. Dele, eh, abra Sotero. Ahí del escritorio. Ahí está abajo en el icono. Ah, a ver, este. Abajo, abajo al lado del Word. Está, si tiene abierto un, este, un archivo en Word, por favor, cierra el reloj. Sí. Listo. Ahora sí. Ahí al ladito está Sotero. Ahora sí. Maximice toda la pantalla para que lo puedan visualizar. Ahora sí. Nos vamos a editar, vamos a configurar para el Sotero Online a preferencias. Eh, sincronizar. Ahí escriba su usuario, ¿no? El que ha escrito, creo que Maruja Peralta, lo ha escrito todo junto. Sí. Nada más Maruja Peralta. Ajá. Profesor, disculpe, sale, instale el conector Sotero. Ah, no. Por ahí todavía no vamos. Un ratito. Has instalado Sotero, sale. Sí. Ya. Escriba su contraseña. Ya, cancel la instaladora. Escriba contraseña de. Ya me sale mi biblioteca Sotero. Configure la sincronización ahí. Espere, espere, se borre, borre, borre. Un ratito. Ahí su contraseña, escríbela. Ahora sí, configurar, sincronización, clic. Bien. Profesor, compro para que me salga esa, esa, ese cuadro. Ese cuadro, un ratito, sí. Un ratito. Sí. Quiero terminar con la, profesora. Ya. Ok. Dale clic en ok. Ahora sí, vamos a sincronizarlo con el Word. Nos vamos a herramientas. Complementos. La segunda opción donde dice Sotero Word para Windows. En Disable, actíbelo. Ahí está. Solamente lo cierro. Esto no, ¿no? Sí, cierra. No, no, ciérralo, ciérralo. Ok. Ahora sí, habrá un Word. ¿Sobre esto o lo minimizo? A mí míralo, ya va un chivo Word. ¿Cualquiera o? Cualquiera o uno nuevo. A ver. Y mire, si se da cuenta, en la parte de arriba, ahí dice Sotero. No, dale clic. Y ahí está. No, ahí está con lo que se va a trabajar. Luego ya vemos cómo está. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Dejo de compartir. Gracias. A ver, profesor, al toque. Ah, antes de todo, hay que sincronizarlo con la extensión. Por favor, Fácil. Abra un Google. Abra un Google. Ahí está. Ahí, Sotero, escriba. Sotero. La primera opción, clic. Ahí, descargas. Aquí, mire, Sotero Conecto. Acá. Instalar. Clic en instalar. Y nos vamos a añadir a Chrome. Nada más. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Vamos a fijarlo, Sotero. Un ratito que está cargando. Ya. Y listo. Ya está, ¿no? Cierra esa ventanita. Ya. Ahora vamos a fijarlo. Miren, ahí. Exactamente. Ahí en extensiones. Clic. Y fijar Sotero. Actíbelo nada más. Y listo. Ya, maestro. Listo. Ya está. Y ahora sí, de aquí voy a explicar el proceso. Gracias. A ver, profesor. Sí. A ver, me quedé donde dice mi biblioteca Sotero. Ahí sale. Sí. A ver, a ver. Archivo. Profesor Ibarica. Profesor Ibarica, por favor. Un ratito, porque eso lo tengo aquí. A ver, tengo un ratito para poder. Un momentito para poder entrar. Un momentito. A ver. A ver, un momentito. Como les decía ayer, el objetivo es que todos acá, ¿no? Bueno, ayer habían como 160 participantes en el cual ustedes tienen que al menos saber usar Sotero, ¿no? Ya luego les voy a ir explicando. No es difícil, no es recontra sencillo, ¿sí? Pues aquí prácticamente, antiguamente, pues, no se acostumbraba a estar citando, ¿no? Ahora que nos exigen al menos del 20% en Turnitin, este, es obligado, tenemos que citar a parafrasear, ¿no? Y eso es de todos, ¿no? Tanto para profesores, estudiantes, investigadores, todo eso, ¿no? A ver, comparte la pantalla. Si tiene dos dispositivos, a uno va a bajar el audio. Listo. Ya, ya se registró, ya entró al correo, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora escriba Sotero en Google, abra una ventana en Google. No, ya puse el correo, a ver, pero... Una ventana en Google. Ah, ahí escriba Sotero. Listo, la primera opción, clic. Descargar. Ahí, mire, Sotero 6 para Windows, descargar, clic. No, ya lo descargué. Ya, ya lo instaló. Ah, ya, está abajo, está abajo, a ver, ahora sí. Maximice, maximice. Ahora sí, vaya a editar a la parte superior. Preferencias. Sincronizar. Clic en Sincronizar. Ahí escriba su usuario, su nombre, no sé cómo lo ha escrito. Y contraseñas. Ajá. Listo, ya está. Denle clic en OK. Ahora sí, nos vamos a herramientas, complementos. Active la segunda opción. Listo, cierra el reloj. Ahora sí, abra un Word. Si alguno ya, este, lo han instalado y de repente no les, no les obedece el Sotero. Pero, dale, abra cualquiera, este, cualquier archivo, ábralo. Listo, arriba es la parte superior. Está Sotero, miren. Ahora sí, nomás nos falta, este, el Sotero conector. Cierre. Cierre. Nos vamos a, nuevamente a Google. Clic. Ahora una nueva ventana en Google. Ahí está, miren. Instalar, 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 añadir a Chrome, añadir extensión. Llegamos un momento. Y, cierra, lo, cierra, lo, cierra. Ahora sí, ahí, miren, hay como una brochita. Arriba, por donde está su, la letra ahí, un círculo. Más a la derecha, más a la derecha. Ahí, ahí. Ahí se extensiona, es clic. Y, actívenlo, fíjelo. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Listo, ya está. Listo, ya está. Bien, continuamos entonces. Listo, profesor, gracias. Déjenme compartir pantalla. Muchas gracias, profesor. Voy a dejar de compartir. Gracias. Bien, voy a, voy a eliminar esto de acá para poder, este, empezar de cero. Y ustedes lo puedan entender. Sí, yo sé que algunos ya saben, no hay problema. Si me equivoco, me apoyan ahí. Voy a abrir un Word. Pero antes de todo, voy a buscar algún, algún artículo. Por ejemplo, vamos acá en biblioteca. O aquí un archivo. A ver, modelación matemática, por ejemplo. Aquí está. Miren, en este artículo, ¿no? Voy a enlazarlo, ¿no? Como les dije ayer, voy a enlazarlo con, con Sotero. En este caso, voy a darle, a ver, voy a. Aquí, miren. Aquí está, ¿no? Ahí está el símbolo del PDF. Sí, diga, alguna pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Profesor Alfredo, levantó la mano. No, gracias, recién me estoy conectando. Disculpen bien. Gracias. Ya, como les decía, este, miren, ingresé acá a Google, modelación matemática, y encuentro este primer archivo en PDF. Entonces, lo que hacía nada más es guardarlo, ¿no? En Sotero Online, ¿no? Y automáticamente se está guardando, ¿no? Tanto en Sotero Online como acá en Sotero, miren. Ahí está, miren. Entonces, aquí ya está enlazado, ¿no? Ya está enlazado con el Sotero Escritorio, ¿no? Y lo interesante que también, ¿no? Me enlaza el PDF. Entonces, ese es en cuanto a una de las opciones que puede uno ir buscando en los diferentes, este, en los diferentes, base de datos, ¿no? De algunos, por ejemplo, de Scopus, ¿no? En este caso, Cielo, WebSite, ¿no? Y en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras opciones. Si ustedes quieren, por ejemplo, buscar acá, como les dije ayer. Profesor Luis, disculpe, ¿puede repetir? Se me fue mi internet. Sí, ahorita hago un ejemplo, no se preocupe. Por ejemplo, buscamos en Google Académico, ¿no? Nos vamos aquí a Google Académico. Por ejemplo, quiero buscar un tema en específico. Por ejemplo, elementos finitos. En matemática lo vemos esa parte. No, si ustedes quieren, este, un libro, ¿no? Miren, voy a abrir esta pestaña. Y lo único que hago es, acá, miren, darle clic. Aquí, miren, aquí hay un librito. Dice guardar azotero, ¿no? Le doy clic y ya se están guardando. ¿No? Miren, y si nos vamos a azotero, a escritorio, al azotero de escritorio. Acá está, miren, el método de los elementos finitos, ¿no? Ese es en cuanto a un artículo, ¿no? Esto hay un artículo básico, un archivo que he subido súper básico para que ustedes lo entiendan. Ya después, conforme ustedes van manipulando, ¿no? Van adquiriendo experiencia y yo creo que van a saberlo utilizar mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a enlazarlo o vamos a citarlo, ¿no? Vamos a ver. Si es que no me funciona, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se va a hacer. De repente, a ustedes también les va a pasar. Entonces, aquí vamos a habilitar contenido para que me muestre la ventana de azotero. Para poder citar, ¿no? Para poder citar aquí en Word, ustedes lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, acá escriben un texto cualesquiera, ¿no? Un texto cualesquiera. Y empiezan a citarlo. De repente quieren citar esto, ¿no? Esa es la manera de ejemplo. Ahí vemos más opciones. Vamos a darle clic aquí, miren, en esta nueva ventana de azotero. Aquí dice citación, ¿no? Entonces, le vamos a dar clic y de repente a ustedes les va a salir esta parte, ¿no? Que me dice azotero no pudo cargar el componente necesario para comunicarse con su procesador. A ver, diríjase a herramientas, complemento, extensión en azotero y asegúrese de que la extensión para su procesador de textos esté habilitada. ¿Cómo soluciono este problema? Bien, nos vamos a dar doble clic. Perdón, cerramos esta ventana y nos vamos acá a azotero. ¿Sí? Repito, miren, a ustedes de repente ya han querido citar y les va a salir, por ejemplo, esta ventana de error. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos aquí a editar. ¿No? Nos vamos a preferencias y nos vamos aquí a citar, ¿no? Y nos damos clic en procesadores de texto. Aquí, por ejemplo, vamos a habilitar el plugin, ¿no? Aquí para Word. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle clic. ¿Sí? Y listo. Y listo. Ahora vamos a probar si verdaderamente se activó o si no voy a tener que hacerlo nuevamente. Eh, a ver. Ahí está, miren. Entonces, como yo quiero, de repente, la norma ZAPA, séptima edición. Le voy a dar, aquí el idioma está en español, ¿no? Aquí está por defecto y le doy clic en OK. Ahora sí. ¿No? ¿No? Y de repente a ustedes les ha pasado eso y ya saben cómo corregir ese error. Entonces, yo voy a citar, ¿no? Este, cualquiera de los dos archivos que he subido y no me acuerdo, por A o B yo no me acuerde el autor, ¿no? Aquí, miren, aquí hay un, este, al lado del Z hay un triángulo. Le dan clic. Ahí está, miren. Y le dan clic en Vista clásica. Y aquí ustedes pueden elegir. Yo quiero, de repente, eh, seleccionar el método de los elementos finitos. Y le doy OK. Mírenme. ¿No? Y ahí está. ¿Se entendió? Por favor, ¿no puede repetir nuevamente? Por favor, Luis Cristiano. Sí, miren. Repito. Vamos a, anteriormente, me salía error cuando yo quería citar, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir a solucionar ese problema? Nos vamos acá, miren, en Editar. En Preferencias. Y nos vamos, damos clic aquí en Citar. Y por defecto nos sale toda esta ventana. Pero nos vamos aquí a Procesadores de texto. ¿No? Y le van a dar clic, por ejemplo, si no abre, si no, este, por A o B no funciona, ¿no? Le dan clic en, de nuevamente, en Reinstalar complemento de Microsoft Word. No, y ya solito, solito va a aparecer y ya me va a poder dar permiso para poder citar. A ver, no sé si alguien lo pudo, o sea, les presenta ese problema. Profesor Miguel, buenas noches. ¿Cómo tengo ese entorno que tiene usted allí y no lo logro tener yo? ¿Este? ¿Este? Pero online, sí. Sí, donde... Ah, ya, miren, yo ya, voy a cerrarlo, miren. Como les decía, cuando voy a cerrar esto, para que ustedes vean, al inicio, voy a cerrar esto, al inicio, en su escritorio aparece el ícono de Sotero, miren. Aquí está. Sí. Entonces, yo le voy a dar clic, doble clic. Ahí está. Ahí está la interfaz de Sotero, ¿no? Yo había ingresado a un Word, yo había machucado en donde dice Sotero y me apareció otro entorno, por esa razón. ¿Me ha salido otro entorno o no sé? Es decir, he entrado, activando un Word, he abierto un Word y donde dice Sotero, ahí he hecho clic, por eso es que no me aparecí entonces ese entorno. Ah, ya, ese es aquí, miren. Ya, ya tengo abierto, ya tengo abierto, eh... Allí he ingresado yo, allí he ingresado. ¿Cierto? Sí. Entonces, como yo ya he descargado, he descargado dos libros, ¿no? Perdón, un libro y un artículo, entonces yo quiero citarlo, ¿no? Yo estoy haciendo mi informe, mi investigación, mi artículo, mi tesis, ¿no? Entonces, con un proyecto yo lo estoy almacenando aquí y luego lo quiero citar, este libro o artículo. ¿Y cómo lo hago? Abro un Word y de repente quiero, quiero, este, referenciarlo o citarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Me voy aquí, activo Sotero y acá, miren, ¿no? Aquí escribe un texto cualquiera, ¿no? Un texto y te da clic aquí, miren. Entonces, por defecto aquí, ¿no? Les va a arrojar, en este caso yo ya lo había seleccionado, ¿no? Las normas APA séptima edición pueden, este, elegir el AAA, Vancouver, qué sé yo, ¿no? Y eso depende del estilo que ustedes trabajen o de acuerdo a la revista que exija, ¿no? Ese tipo de normas. Entonces, le doy OK y aquí me aparece, miren, este, este recuadro, ¿no? Donde dice el ícono de Sotero. Si yo no me acuerdo, por ejemplo, el nombre del libro o del, del artículo, solamente le doy aquí, clic, miren, ven, en este triangulito que está al lado de Z, vista clásica y, por ejemplo, acá le doy en experiencia de modelación matemática. Le doy clic en OK y ahí está, miren. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, profesor, muchísimas gracias. Sí. Ahora, si de repente, estamos, estamos en lo básico, por favor, es lo que primero quiero que entiendan, que sabiendo lo básico, así venga lo más difícil, ustedes lo van a hacer, ¿no? Porque si yo de repente me adelanto o les hago lo más tranca, que al final no me van a entender. Entonces, sabiendo lo básico, ustedes ya pueden, ah, esto es así, ustedes mismos pueden hacer las modificaciones correspondientes, pero si no saben lo básico, imagínense lo avanzado, ¿no? Entonces, con lo básico yo creo que ustedes van a aprender y se van a motivar a seguir usando el Sotero, ¿no? Entonces, miren. Hola, Luis. ¿Sí? ¿Tendrías la movilidad de tu PDF? ¿Cómo? Si puedes enlazar otro archivo PDF de la web con Sotero, ese proceso, por favor. Maestro, ¿me permite si yo le presento mi pantalla y me indica para hacer el ejercicio? Sí, sí, ahora, antes de continuar, es visto, profesor, de aquí hago el ejemplo. Sí. Listo, a ver, abra el Word. Ya lo, a ver, ahí dale click. A ver, ayúdeme, ahí, mire, yo busqué esta, este artículo. Ya. Ya, pero todavía no lo he fijado. Ya, miren, ahí nada más, miren, al ladito de la brocha hay como un librito, ahí, este, un recuadro, ahí, 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 dale click. Me dice... Habilitar, habilitar, guardar. En biblioteca en línea. Ajá, sí, sí. Listo. Abra su Sotero, abra el Sotero, el del escritorio. A ver. Ok, ¿luego? No, abran, vaya al escritorio y ahí está el símbolo, ahí está el símbolo, cierra, cierra eso, cierra eso. Y ahora sí, abra, vaya al escritorio y ahí está el símbolo del Sotero. Amistad. Maximice. Actualice, ahí, miren, en la parte superior hay una flecha, ahí puede actualizar. ¿En la derecha o izquierda, maestro? La derecha, hay una flecha, miren. ¿Esta? No, no, más a la derecha. Más a la derecha, casi está el final, ahí, ahí. Puede actualizar ahí. A ver, creo que no está enlazado. No, podría ver, abrir el Google. A ver, abra, abra el Sotero, escriba Sotero. Ya, a la primera opción. Aquí está, abra, en Maruja, Peralta. Involve, setting, log. El log, log, va a cerrar y va a volver a abrir. ¿Cierro? Sí, no, no, el log. Ok, ok, nuevamente. No, no. Ahí. La última opción, la última. A ver. Ahí está, ahora sí, login. Ahí, este, escriba sus datos. Y su contraseña. Listo. Guardar, sí. Guardar, 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 guardar. Siguiente, siguiente. Listo. Para que no le esté recordando el cierre. Ya. Sí, dale client, sí. Anda, a ver. No, no, cierra, cierra eso. Y ahí está. Listo, guardar. Listo. Ahora sí. Habrá un nuevo, este. Esto no. Ahí está. A ver, guárdalo. Dice, guardando a mi biblioteca. Sí, guardando. Sí, un ratito. Ah, espero. O le doy clic acá. Sí, un ratito. Aquí se ocurrió un error al guardar con Cielo, intentando guardar usando metadata en su lugar. A ver, busque otro artículo para que se, para que lo, busque otro artículo. A ver. A ver. Ahí está. Ahí, ahí. Ya le plie ahí. Ok. Un ratito. A ver, abra el sotero. Abajo, abajo. A ver, seleccione. Bueno, este, están bien los, no sé si fue algo previo, pero me da... Seleccionar todo, dale clic en seleccionar todo. A ver, ya después se borra. Ahí abajo dice, select all. Sí. Ok. Ok. Listo. A ver, vaya ahí a sotero. Ahí está, mira. Este, maximice. Ahí está. Ahora, este, usted ya escribió un texto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Abre el Word? ¿O qué hago? Abra un Word. Abra un Word. Ahí está. Ahora sí, este, al ladito, al final de tarea, este, presione en citación. Ahí mire. La parte izquierda dice, add, edit, citación. Ya, apareció el error. Eso es lo que me salió a mí. ¿Cómo lo, 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 lo soluciono? Ya, cierre, cierre, cierre. Cierre el Word. Cierrelo, cierrelo, cierrelo. Ahora sí. Vaya a editar. Arriba, editar, preferencias, citar. Dice, procesadores de texto. Ahí hay otra ventana. Hay otro icono, dice, al lado de estilo, dice procesadores de texto. Espérenme. Edito. En la parte superior. Ya. Ahí, ahí, ahí. No, abajo, abajo. Procesadores de texto, dice. Ahí, ahí. Clic. Sí, ahí. Ahí ve, dice. Baje, ahí. Baje el otro, el otro. Ahí, ahí. ¿Acá? Sí, clic. Listo. Ahora sí, abra, abra un Word y vas a ver, va a ver que va a poder, este, ya se activó la opción. Al final de tarea, al final de tarea. Ahí puede, ahí puede, este, Sotero. Ahí puede, este, Sotero. Ahí está Sotero. Ahí está Sotero. Active Sotero. Add, edit, citation. Ahí está, bien. Elija las normas APA, séptima edición. Ok. Y ahí está. Y ahí está. Si no se acuerda, ahí hay un triangulito, denle clic. Vista clásica. Y seleccione ahí, por ejemplo, la gestión universitaria, ahí, ok. Ok. Y listo. Ahí está, mire. Tenemos que repetirlo. Sí, listo. Gracias. A ver, este, voy a, voy a ingresar otro archivo PDF. Permítame presentar. Sí, un segundo, un segundo. Ahorita nos despedimos. Por favor. Gracias. Gracias, maestro. Listo. Sí. Hay que tener paciencia nomás, profesores. Sé que algunos ya dominan, pero hay otros también que están aprendiendo. Bueno, luego, vamos a hacer, vamos a buscar, por ejemplo, modelos, modelos de regresión lineal, por ejemplo. O múltiples, ¿no? De repente acá, por ejemplo, acá, tengo ahí un PDF, ¿no? Y aquí, miren, aquí ya me aparece el ícono de un, este, de un libro que dice, save, o guardar, ¿no? Azotero. Solamente le doy clic y ya me está guardando en mi biblioteca. Esperamos un momento. Y listo. Esperamos a que desaparezca el mensaje y ya debes estar acá, miren. Acá está, miren, modelo de regresión lineal. Y lo interesante es que me baja el PDF también, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, acá están los datos. Por ejemplo, tipo de elementos, el artículo de revista académica, el título. Acá está el autor, páginas, ¿qué más hay? El idioma. Y si hay, por ejemplo, el volumen, ¿no? En cuanto al artículo, volumen, el número y varias cositas. Pero primero estamos acá. Solamente quiero que aprendan cómo enlazarlo. Después ya se va rellenando estas opciones. Cuando de repente a veces le falta un autor, acá lo podemos hacer, ¿no? Entonces, miren, vamos acá al Word. Algo básico para que ustedes vean que no es difícil. Y nos vamos aquí a citación. Clic en vista clásica. Y acá, por ejemplo, modelo de regresión lineal múltiple, por ejemplo. Le doy OK. Y ahí está, miren. Acá me sale el nombre sin fecho. Pero yo puedo agregarlo. Pero eso todavía lo vamos a ver más adelante. No sé si respondí su pregunta o... Profesor. Sí, lo que pasa es que quería también saber si podía guardar un PowerPoint o un texto tipo HTML. Solamente PDF, puedo guardarlos en el soltero. Ah, ya. El detalle, esto lo vamos a ver, miren. Cuando vamos a entrar a... Acá, miren. Vamos a ver acá. Vamos a biblioteca. Biblioteca con Citec. Aquí van a encontrar diferentes... Por ejemplo. Dos. Por ejemplo. Sigamos con COVID. Algunos artículos no lo puede... No lo puede visualizar, ¿no? Miren. Solamente a veces aparece el resumen. ¿No? Y ahí está, miren. Aquí, a ver. Eso es lo que le interesa al usuario. A veces el resumen y los metadatos, ¿no? Entonces, lo único que se hace es... Acá, miren. Guardar. Sí, y aquí, por ejemplo... Está el autor. Solamente hay un autor. ¿No? Lo que me interesa, más que todo, es el resumen. ¿No? El volumen de... Profesor, disculpe una consulta. Sí. Usted le puso guardar, pero al costado hay un ícono. ¿Ese para qué es? Sí. Sí. No, aquí para fijar, para fijar Sotero. Nada más. Ah, ya. Nada más. Solamente es para fijar. Al inicio, cuando yo hago... Cuando instalo el conector de Sotero, solamente lo fijo. Y ya. Sí, aquí me aparece un libro. No, un librito. Es para guardar el libro. Ajá. Y esto, miren, como ya le di clic, ya se guardó y automáticamente aparece por acá. Ahí está. ¿No? Ya apareció por acá. Entonces, con esto yo de repente necesito parte, o me interesa el resumen. Entonces, lo único que hago, lo cito, ¿no? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Miren, voy a hacerlo algo básico. Después ya, bueno, el estilo de la norma SAPA, pues, es demasiado extenso, ¿no? Que de repente, en otra edición, podemos también dictar el curso de norma SAPA. No, a ver, por ejemplo, acá. Acá está bien. Le doy OK. Y listo, miren. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ustedes quieren agregar una página, por ejemplo? ¿No? Vamos viendo, vamos viendo, por ejemplo, acá. Selecciono, 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 este, Molino Mora. Entonces, quiero agregarle la página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono, miren, vista clásica. Y acá, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Se lo supongamos que esté en la página 23. Entonces, aquí nada más agrego, ¿no? La página número 23. Y ahí está. Y ahí está, miren. Ya se agregó. Ahí. Si quisiera borrar el apellido Porto Carrero de la tercera cita que has puesto. ¿Borrar? Ah, eso lo borro acá. Eso lo borro acá. Sí, un ratito. Sí, justamente por ahí, Iván. No se preocupe. Ya. No se preocupe. Ok, gracias. Sí. Acá, miren. Entonces, acá está, miren. Está Espinosa, Porto Carrero. Acá ya quiero manipular de repente acá, agregar un autor. ¿No? De repente por A o B se me va o viene datos de más, ¿no? Porque es Espinosa, en el estilo de la norma ZAPA, es el primer apellido con la inicial, este, claro, con la inicial del primer nombre. Yo lo puedo modificar. Ahora, le doy Enter. Y solamente, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo actualizo? Acá no se actualiza, sino acá en este, en donde estoy haciendo la cita, miren. Entonces, ¿en dónde, en dónde se actualiza? Acá dice Refresh, ¿no? Le voy a dar clic y ahí está, miren. Ahí está, Espinosa 2021. No sé si respondía a su pregunta. Sí, yo lo intenté manualmente y también me salió con, y le hice Refresh después, ¿no? Manualmente ingresé, borré, Porto Carrero, hice Refresh. A ver, igual, miren. Vamos a suponer que quiera ingresar otro autor, supongamos, ¿no? Entonces, yo lo voy a ingresar manualmente. Entonces, acá, si se dan cuenta, hay un símbolo más. Miren, acá, Autor. Voy a colocar acá mis datos. Yo no soy autor de este libro, pero para manera de ejemplo, ¿no? Vivi Llega, por ejemplo, ¿no? Entonces, le doy Enter y activo acá, si se dan cuenta, hay un rectángulo, miren, en blanco. Y ahí está. ¿No? Con esto, ustedes pueden manipular. Ya se intercambió, miren. Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Acá, miren. O vamos al Word. Y está aquí, miren. Refresh. Ahí está, miren. Espinosa y Villegas 2021. No sé si respondí. Sí, claro. Al igual que Mendeley, donde hay norma Zapa, cuando va al inicio, suele ir con la I, Y, y habría que editar ahí, ¿no? Sí, porque algunos trabajan con el estilo, bueno, actualmente también se trabaja con la, con el estilo de la norma Zapa, séptima edición, ¿no? Bueno, y las nuevas normas han cambiado, ¿no? Puedes mostrar el Word, tu Word, tu Word. Ahí, por ejemplo, esa última cita, Espinosa y Villegas 2021, es propio para hacer citas que finalizan, que finalizan. Aquí es, por ejemplo, aquí es, bueno. Pero cuando va al inicio, permíteme terminar, Espinosa, cuando va al inicio, ¿no? Espinosa y Villegas, paréntesis, 2021, sostienen que, pero cuando se coloca primero el párrafo, y quiero colocar al autor al final del párrafo, es con esta I de este comercial, ¿no? Entonces, pero... Ah, este es de acuerdo al estilo. Sí, pero, pero Mendeley, y ahí veo que tampoco Sotero no entiende si están al inicio o al final. Entonces, la experiencia que tengo con Mendeley es que yo edito, lo edito manualmente, pero siempre queda seleccionado o enlazado, este, el año, lo dejo entre paréntesis, para que cuando va a adquirir ahí, sepa, porque puedo tener varias citas del 2021, sepa de qué autores del año 2021. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Poco desconocen, ¿no? Pero si ya nos centramos a las normas SAPA en sí, pues ya ahí es otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero es que primero sepan cómo en la sala. Si ya me voy a... de frente al estilo de las normas, pues ahí yo creo que se van a perder un poco, ¿no? Lo que quiero es que aprendan el uso primero y después ya, yo sé que domino su estilo de normas SAPA y pues ahí usted ya lo van a poder arreglar, ¿no? De acuerdo al estilo, ¿no? Maestro, en este sentido quiero que me apoyen. Mire, yo he entrado al concepto como usted, al puesto COVID, pero me aparece otro entorno y no me permite ese ícono que parece un librito donde se hace clic. No me aparece a mí, no sé cómo poder este grabar la... esa bibliografía, sí que es esa referencia bibliográfica para luego citarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, por mí. Proyecte pantalla. Sí. Como podrán ver, no es difícil enlazarlo, ¿no? Ya si nos vamos en sí en sí a la norma SAPA ya estamos de a poco. No se preocupen. Lo interesante es que sepan el uso. Ya, ahí. Abra este... algún archivo. Acá, por ejemplo. Ya, ábralo. Ya, si te das cuenta, arriba hay una zeta. Ah, acá. Sí. Ahí hago clic. Clic. Entendido. Ahora sí apareció. Ahora sí. Ahora sí vaya a Sotero. Supongo que ya se enlazó. A ver. Aquí. Se ha hecho todo el proceso. Ya. Sí. Abra Sotero. Abajo está el ícono. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya apareció. Listo. Sí, algunas cositas. Por favor, ahí pueden interrumpir. No hay problema. Interesa es que usted sepa. Muchas gracias, maestro. Luis, buenas noches. Hola, Luis. Pastor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis? Luis, una consulta. Sí. Mira, no sé si puedo presentar para que me puedas apoyar ahí. Es muy conveniente. Sí, sí. A ver, permítame presentar pantalla, profesor. Listo. A ver, proyecte pantalla. Ya. Un instante. Mira, por ejemplo, acá tengo abierto un gor, ¿ya? Tengo instalado acá el Sotero. Por ejemplo, si pongamos, quiero adjuntar, ya tengo en biblioteca, tengo algunos, un par de archivos. Ya. Quiero adjuntar la citación y mira el mensaje que me sale. Ya, ya. Sí, justamente. Ahora sí. Ahora Sotero. Cierre, cierre su Word. Cierre el Word. No, ciérralo, ciérralo. Ah, lo cierro. Sí, cierro. Cierre todo el archivo que tenga en Word. Todos los archivos que tenga en Word. Sí, ajá. Ciérralo porque si no, este, de repente no lo, no le obedece al momento de instalar el plugin. Cierre, cierre. Cierre, cierre. No, está anclado, está anclado nada. Ah, ya, cerrar, cerrar ventana. Creo que está anclado, ¿no? Sí, está anclado, sí. Ya, listo. A ver, este, ahora Sotero. Sotero, acá, este. No, no, este, el del escritorio, el del escritorio. En el escritorio. Sí, en el escritorio está el ícono de Sotero. Ah, ya. La escrita, ¿no? A ver, ¿no está instalado? Sí, sí, está instalado por acá. Acá. Ya, a ver, doble clic. Ya. Ya, listo. Nos vamos a editar. Ya. Editar preferencias. Uh-huh. Que, sí, está ahí, ajá. Procesador de texto. Abajo. Abajo. Perdón, ahí, el primero, el primero. Reinstalar. Sí. Ok. Ahora sí, abra, cierre esa ventana. Ok, dale, dale ok. Ok. Cierre. Y ya, abra de nuevo este... Word. Word. Sí. Word. Gracias. ¿Sotero? Sí, Sotero. Cierre. Acá. Ahí está. Séptima edición. Ajá. Español. Ok. Ok. Listo. Ahí elija el libro. Vista clásica. Y elijo algo que de repente de por ahí, ¿no? De la biblioteca. Sí. Sí, es que recién está. Ajá. Pues está viendo. Y ya. Muchas gracias, Luis. Listo. Muy amable. Gracias. Gracias. Bien, continuamos. Ya voy a desconectar un toque. Lucho. Lucho. Sí. No sé si me permites un minutito. A ver, antes de continuar. Sí. Sí. Es con un HTML, ¿no? No. Eh... Mira, este... Por ejemplo... Ya guardé ese, ¿no? Y este de acá también, bueno, lo puedo guardar. Ahí está, tiene toda la información necesaria. El título, el autor, el año, lo guardo. Ahora me voy al sotiro, pero no guarde el autor. Ah, ahí hay la opción de agregarlo. Ah, ok, ok, ok. Hay archivos que no se pueden. Entonces hago clic acá y lo agrego. Igual sus apellidos, va acá, va acá. Igual no tiene... Lo agrego todo lo que tenga que agregar. Ok, gracias, gracias. Voy a dejar de compartir. Sí. Profesor Luis, una consejita. Dígame. Quiero compartir, necesito que usted me apoye, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Puede ver mi pantalla? A ver, sí, está cargando. Ya, a ver. Ya, no puedo enlazarlo con el plugin. Me voy a editar. Preferencias. Procesador. Procesador. Ok. Instalar complemento. Ajá. Pero ese no, el otro, el otro. Cierra, cierra. Bueno, bueno. Ok. Ahí el siguiente. ¿El segundo? Sí. Clic. Ya está, ya. Ahora sí habrá un Word. A ver. Ok, ya. Listo. No hay problema. Lo siguiente. Muchas gracias. Listo. Sí. Aquí, este, pregunte y nada más. No tengan vergüenza, profesores. Yo estoy aquí para poder ayudarles, ¿no? Este, de tal manera que se vayan contentos todos. No sé si puedo presentar mi pantalla. Sí, a ver. Sí, por favor. A ver. ¿Cuál es la consulta? Este es el, este es el artículo que yo, aquí ya lo, está guardado. No. Entonces, ahora voy al, ahora ya aparece acá, ¿no? Entonces, ahora voy al Word y coloco agregar citación. Ajá. Ya, el estilo de la séptima edición, arriba, arriba. Ahí dice, American, ajá, ahí está. Español, ahí está, listo, ok. Ahí está. Ahí está. En ese triangulito, hay un, al lado de Z hay un triangulito. Lista clásica. Lista. Y ahí está. Clic. Ok. Y ahí va a aparecer. Ahí está. Ah, ya, pero sale programación lineal sin fecha, ¿no? Ahí ya usted, manualmente, eso es lo que voy a hacer de aquí, manualmente lo pueden ingresar los autores, todo eso, ¿no? Ah, ya, claro. Sí, eso es lo que voy a hacer. Claro, porque no es un artículo científico. Ajá. Sí. Ya, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bien, antes de continuar, antes de continuar, les voy a mostrar, bueno, aquí tengo un libro, aquí tengo un libro a la mano, bueno, es acá de un colega, voy a activar mi cámara, a ver si logran visualizar. Miren, acá tengo un libro, que es este análisis estructural con matrices, no, este está resuelto con ManLab, y acá está este, el autor, que en este caso es el ingeniero Alejandro Vera Lázaro, y pues de repente se me ocurre, yo estoy haciendo una investigación en análisis estructural, entonces necesito parte de su libro, algunas, algunas páginas, entonces, ¿cómo lo cito este autor? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hace, o qué es lo que se debe tener en cuenta? Acá, cuando se cita un libro, o lo podemos buscar, o de tal manera que lo podemos encontrar en alguna base de datos, es el ISBN, ¿no? Si se dan cuenta, al ladito hay un código de barra, miren, aquí hay un código de barra, y pues esto de acá, este código, lo voy a ingresar, lo voy a ingresar, lo voy a ingresar, acá al soltero, miren, ¿cómo lo voy a ingresar? ¿No? Este es un libro en físico, yo sé que la mayoría tiene libros en físico, entonces vamos a buscar esta información. Miren, si se dan cuenta, aquí hay una, este, una varita mágica, aquí, miren. Entonces, le voy a dar clic, un poquito, voy a cerrar, a ver si me colgó. Ahí está, miren, entonces, en esta varita mágica voy a ingresar, aquí pueden buscar, este, libros, ¿no? Este, también por el ISBN, el DOI, ¿sí? Estos son los dos clásicos. Voy a ingresar, este código de barra, perdón, el ISBN, sería 978-612-612-304-360-1. Y le doy a enter, nada más. Entonces, ahí está buscando, lo está buscando en la base de datos y si se dan cuenta, aquí está, miren. Entonces, voy a colocar por acá un ratito. ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí, listo. Ahí. Entonces, con esto, de repente, voy a, este, voy a citarlo, de repente. Miren cómo va a salir. Por ejemplo, a, para cambiarle, análisis. No estoy tocando nada del estilo de la norma zapa. Ya, todavía no estoy tocando nada de eso. Voy a citarlo, de repente, miren, y miren cómo va a salir. Vista, en este caso, análisis estructural. Ok. Ahí está, mira. Ver a Lázaro. Bueno, pero yo tengo la opción de, de modificarlo, ¿no? Miren cómo está saliendo. Entonces, nos vamos acá. Nos vamos acá un ratito. Nos vamos a Sotero. Y acá, como les decía, ¿no? Yo sé cómo está reconociendo. Entonces, yo tengo la opción de, eh, de, de modificar. Por ejemplo, el título también, miren, dice análisis, pero en este caso yo puedo, si les, darle clic en título, miren, y puedo corregir. Solamente, eh, miren, pilde, análisis estructural con matrices, problemas resueltos, y listo. Acá, en, en el apellido, miren, es Vera. Vera, eh, Alejandro. Solamente voy a dejar, voy a dejar Alejandro. Bien. Entonces, eh, como les decía, voy a modificar, voy a refrescar, diría yo la palabra, ¿no? Refresh, ¿no? Voy a actualizarse. Y miren. Entonces, aquí ya me salió, miren, Vera, 2003. ¿Se entendió? Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, hacemos, hacemos otro ejemplo básico. De repente, si por A o B, eh, me he equivocado de fecha, por A o B, de repente, he ingresado. Voy a corregir Perú, que lleva tilde, ¿no? Aquí yo puedo corregir. Pero supongamos que, eh, me he equivocado de ingresar o no aparezca la fecha. Yo puedo, por ejemplo, colocarle 2015, ¿no? 2015 y no pasa nada. A veces, a manera de ejemplo, por si acaso, eh, ¿qué más? Eh, aquí está. Entonces, eh, voy a actualizar, voy a actualizar, acá, actualizar, eh, acá está. Refresh. Ahí está, miren, automáticamente se cambió la fecha. Ahora, si, si yo quiero, este, bibliografía o referencias bibliográficas, ¿no? Bibliografía, ¿no? Si yo quiero que aparezca mi bibliografía de forma automática, entonces, lo único que hago es, acá, miren, voy a darle clic y automáticamente me aparece la, la bibliografía o la referencia bibliográfica ya de forma ordenada, ¿no? En orden alfabético. Sí, repito, miren, ¿cómo lo hice? A escribir bibliografía, ¿no? Y luego me voy acá donde dice, eh, add, edit, bibliografía. Ahí está, y ahí está. Ahí está, miren. Refresh. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna consulta? Sí, profesor. Sí, dígame. Dos preguntas. ¿Cómo hago para borrar algunas referencias que ya no las necesito tener? Y, segundo, ¿para qué me sirve el sotero online? Aquí estoy trabajando con el sotero de escritorio. ¿Para qué me sirve el otro entorno que es el sotero online? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el sotero online? Déjeme ingresar. Miren. Ahí está, ¿no? Vamos a, voy a cerrar sotero, voy a cerrar sotero en el escritorio, ¿no? Entonces, voy a, voy a descargar, voy a descargar otros artículos, ¿no? Voy a guardar, voy a buscar alguna información. Ahí está, pongámonos, ¿no? Voy a descargar este. Voy a guardarlo. Ahí está. Lo voy a dejar ahí, miren. Se lo cierro. Voy a hacer eso. Ahora sí. Un ratito. El de acá, esto trabaja en Sotero Online, es que cuando yo no utilizo el de escritorio, se me van a almacenar ahí todo lo que yo, este, supongamos que yo no quiera abrir el escritorio, perdón, el Sotero de escritorio, entonces yo solamente quiero trabajar con la versión online y cuando se me ocurra abrir el Sotero de escritorio, yo solamente no enlazo y se cargan automáticamente las, las, lo que yo he encontrado de manera virtual o online. Correcto. ¿Y para borrar alguna referencia que ya no la necesite allí? Sí, ahorita lo hacemos, no se preocupen. En este caso, un ratito, un ratito. Un ratito que quiero darles algo. A ver, supongamos que usted no quiera trabajar con esta referencia, ¿se refiere o a cómo? ¿O esta bibliografía? En Sotero, en, en, de escritorio, ahí tengo almacenados, este, referencias. Es que no la he abierto. ¿Dónde está, dónde está Sotero? Que supongamos que yo no, yo no quiera, yo quiero eliminar este, que no, no lo estoy utilizando. Así es. Leí derecho y acá dice mover elemento a la papelera. Y automáticamente se borra también del online. Ahí está. Ah, no, ahí tiene que, a ver. No, no se borra. Ahí está. Ahí está, miren, voy a borrar, voy a borrar, ¿no? No, ahí está, miren, no se borra, solamente borro el escritorio. Ves que, ¿cómo es la secuencia? Yo busco de manera, mis archivos, lo almaceno de manera online y lo carga, se direcciona, ¿no? Acá a la biblioteca Sotero del escritorio. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo puedo eliminar también, por ejemplo, acá, a ver, a ver, a ver, espérense. Quiero eliminar esto de acá. Y si en buena hora, a ver, a ver. Si a esto se refería, ahí está, en buena hora, ¿sí? Sí. Entonces, en conclusión, ya le respondí su pregunta, ¿no? Si yo borro, acá en el escritorio también se borra acá, miren, se da cuenta, ¿no? Se borró, se da cuenta. Es el Sotero Online. No sé si respondí a su pregunta. Sí, muy bien, maestro, muchísimas gracias. Sí, ya hice la práctica y ya no está ligado. Sí, ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, como están enlazados, yo mayormente yo lo utilizo de manera directa, ¿no? Pero es bueno saber, ¿no? También gracias también por las preguntas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? A ver. Maestro, si tenemos un archivo en nuestra PC para poder subirle a Sotero. Ah, ya lo vamos descargando. Se me olvidaba. Vamos, voy a descargar este archivo. A ver, por acá. Acá me voy a descargar este archivo. Esto lo voy a guardar por acá en el escritorio. Guardar. Y me voy para acá. Mostrar en carpeta. Aquí está. Aquí está mi archivo. Entonces, abro el Sotero. Acá, miren. Voy a cerrar esto. Miren, ¿qué es lo que tienen que hacer? El único gran esfuerzo es si ustedes tienen archivos, libros, artículos, artículos, perdón, tesis, qué sé yo. Solamente el gran esfuerzo es arrastrarlo, miren, clic y ya lo arrastran. Ahí está, miren. Incluso ya me jaló toda la información. Miren. Ahí está. Ahora, si ustedes, si ustedes, este, voy a abrir un Word. Miren. Voy a habilitar. Sotero. Tienen una partecita. Bueno, el estilo ya ustedes saben. Tiene sus normas, ¿no? Las normas del estilo. Estilo app. Y es justamente, estoy elaborando una aplicación. De cómo, este. De cómo. Seguir. El, las normas, el estilo de las normas app, ¿no? Sino que todavía no termino. Por eso no les, este. No les puedo mostrar todavía. Pero, este. Estoy elaborando, ¿no? Es solamente para que lo descarguen y lo, lo instalen en su. En su máquina y, por ejemplo, de repente, quieran, ¿cómo citar un libro? Le dan clic en libro y aparece el modelo, ¿no? Y usted ya lo, ¿no? Y usted ya lo va. Entonces, eso es lo que estoy elaborando que todavía no, no termino. Tiene que terminarlo pronto, profesor. Sí, ya mismo salgo de vacaciones. La próxima semana ya estoy terminando. Entonces, esto de acá, voy a citarlo adelante. No, no estoy haciendo nada del estilo. Solamente estoy agregando. Y aquí, miren. Y aquí. Si quiero página, también quiero la página 4, por ejemplo. Le doy OK. Y ahí está, ¿no? Si quiero corregir, ya ustedes saben dónde corregirlo. ¿No? Acá, en esta parte, en autor. Solamente colocan. Molina. Borran. Listo, ¿no? Entonces, acá solamente lo actualizo. Y ahí está, mi libro. Ya se actualizó, ya está la cita, ¿no? No sé que son expertos haciendo cita, ¿no? Sino que este es el curso o el taller. Es que ustedes aprendan a utilizar el sotero, ¿no? También utilizan Mendeley. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y si quieren, por ejemplo, acá, o bibliografía. Acá solamente le dan. Acá solamente le dan. Referencias. Referencias. Y por aquí. Lo inserto. Ahí está, miren. Ahí está. Como les dije, no es difícil. ¿Alguna consulta hasta ahí? Sí, maestro. Mire, cuando yo abro un archivo de Word, ingresos soteros, siempre me está en la ventana y no se ajusta ya a la sete inversión de la nueva SAP para, APA para de una vez utilizarla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Despejemos las dudas acá y pues para que ustedes puedan utilizarlo, utilizarlo ya, desde ya. Yo creo que alguno lo usa. Ahí está, miren. Hago acá para la citación inicial esto siempre, a pesar que yo ya lo... Sí, denle click en OK. ¿Siempre tengo que hacer eso? Ese mensaje sale una sola vez. Pero me sale siempre. A ver, a ver, haga la citación. No, ahorita no tengo, como estaba practicando de borrar, no tengo ninguna, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Listo. A ver, vuelva, vuelva, este, abrir y cerrar. Ah, ¿cierra el Word? Sí, sí. Bueno, cierra el Word y vuelva a abrir. Ah, siempre, ¿no? A ver. Ok, creo que como todavía no aparece, o sea, no hace ninguna cita, no cita. Creo que le sale ese mensaje. A ver, permítame entonces ingresar una citación. Ah, no, en mi caso también me aparece. Ah, ya, entonces así debe ser el sistema. Sí, en mi caso aparece. Sí, normal. Pero ese es, no hay ningún problema. Ah, me faltaba explicarles cómo ocultar el autor también, ¿no? Por ejemplo, vamos, este, a compartir. ¿Cómo ocultamos el autor? Por ejemplo, acá. Voy a ocultar. Yo voy a escribir Molina. No, acá, miren, este, vista clásica, selecciono, y acá le doy clic en omitir autor. Miren. Le doy OK. Y ahí está, Molina 2017. ¿Se entendió? Repito. Miren, voy a buscar otro artículo. Voy a buscar otro artículo. Inteligencia, inteligencia, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, por ejemplo, acá los avances, cualquiera, cualquier archivo, le doy guardar. ¿Ok? Ahí está, miren. La inteligencia artificial en la decisión jurídica y política, ¿no? Entonces, voy a citarlo primero. Miren. Voy a citarlo, algún texto cualquiera. Aquí voy a editar. Citación, vista clásica, la inteligencia artificial, le doy OK. Primero voy a hacerlo, este, en este caso, Ortega Ruiz 2022. Voy a corregir, voy a corregir. O sea, acá me voy en autor, ¿no? Yo puedo borrar Ortega, Luis Germán, le dejo nada más, Luis. Lo actualizo. Ahí está, Ortega 2022. De repente yo quiero solamente que aparezca el 2020, la fecha. Entonces le doy Ortega. Y hago la cita, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En vista clásica, selecciono y acá le doy Omitir Autor. Nada más. Oculto y ahí está, ¿verdad? No, repito. Y en la referencia bibliográfica, referencias. Acá abajo coloco. Solamente le doy click y ahí está, miren. Sale ordenado en forma automática. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió? Sí, maestro. Pero puede repetir. ¿Cómo? Repite, Luis, por favor. No escuché. Estamos muy atentos, pero si lo puede repetir, le agradeceríamos, maestro. Ahí vamos con otra mirada. Vamos buscando inteligencia artificial. Ojalá que haya como hablar. Vamos a hablar. Incluso acá me aparece ingresar. Como yo tengo acceso. Vamos a ver si me permite descartarlo. Descargarlo, perdón. Iniciar. Iniciar. Y me permite descargarlo en buena hora. Ahí está. Entonces, lo voy a ingresar al escritorio. Y lo voy a cargar. Este es un artículo. Utilizando redes neuronales. Redes neuronales. Redes neuronales. Con mal largo. Ahí está. Abrimos sotero. Ubicamos el archivo. No. Aquí está, miren. Solamente lo arrastro. Repito. Lo arrastro. Y ya está. Esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue. Ahí está. Ese no es el archivo. No, ese no es el archivo. Un ratito. Lo elimino. Ese no es el archivo. O ver alimentos. Sí. Acá está. No, no es el archivo. Y ya está. Así que ya está. Y ya está. Lo arrastro. Lo arrastro. aquí está entonces lo cargamos solamente lo arrastramos ahí está modelado y predicción del fenómeno el niño en Piura Perú mediante redes neuronales artificiales entonces como podrán ver es súper sencillo y si quieren aumentar autor ya les dije cómo tenían que hacer aquí agregar más pongamos que yo quiera ingresar los datos, los llegas repito y pues le doy enter como lo arreglo acá miren le doy en este rectángulo en blanco y cambio el apellido Villegas aquí tienen la opción de corregir voy a agregar aquí ahí está citamos vista clásica acá ahí está miren de repente quiero una página tres le doy ok y ahí está miren entonces Jiménez Carrion E.T.A.L. bueno este es cuando hay más de tres autores ¿no? ahora quiero borrar Carrion ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo donde está el primer autor solamente lo dejamos así y refrescamos o actualizamos ahí está miren Jiménez y automáticamente Jiménez por aquí apareció ahí está miren se actualizó de forma automática ¿alguna otra pregunta? Ninguna todo se solucionó en cuanto a lo que es el uso o la instalación de Sotero enlazarlo con con el Word ¿no? también la versión online ¿no? todo eso se ha hecho ha sido bien práctico ¿qué me dicen? si no ya para ir terminando correcto maestro si tal vez algún colega se anima que todavía no lo ha instalado puede aprovechar en este momento lo animamos a que a que se produce ¿puedes? puedes permíteme presentar si por ejemplo quiero citar el autor ¿no? la otra forma es de que no me acuerdo el autor pero algo de la cita me acuerdo por ejemplo me acuerdo que es un confirmatorio digo confirmatorio y aparecen igual la misma filosofía de la misma aparecen dos, tres, cuatro títulos y yo escojo cuál es el que quiero citar ahí hago clic ahí hago enter bueno aquí me salió si cito acá el agrego confirmatorio y me aparece la cita ¿no? ajá sí también ahí está sí también funciona sí ok eso o sea eso lo van adquiriendo ya con la experiencia ¿no? que ustedes van a bueno hasta yo me incluyo que no antes no sé pues no era obligatorio o no exigía no había tanta exigencia en cuanto a la cita ¿no? pero ahora si no citamos no llegamos a menos del 20% como exige la universidad ¿no? incluso cuando uno edita un libro que es máximo creo que es hasta el 10% y es muy ustedes saben que para llegar al 10% es bien complicado ¿no? imagínate sobre todo en matemática que ahora también es es más complicado llevarlo a un menor a 20% porque una definición un teorema una fórmula no podemos parafrasearlo ¿no? es bien complicado se está poniendo para matemática citarlo ¿no? perdón este ¿cómo se podría bajarlo a un 20%? bien se está complicando sobre todo porque el turnitin ya lo detecta todas las fórmulas ¿no? el porcentaje de similitud ajá sí bien este yo creo que esto he querido compartirles el día de ayer y el día de hoy espero que espero que les haya servido lo 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 que les he podido compartir ¿no? este solamente agradecer ¿no? por la invitación a la licenciada la licenciada Karen Aguayo y a los responsables ¿no? de 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 en este caso del editorial y pues este en cualquier momento de repente salga Mendeley como estoy también terminando mi aplicativo de repente les puedo compartir ¿no? no es no es este este es un trabajo que vengo haciéndolo ya de bastante tiempo pero este por cuestiones académicas no he podido pero bueno en cualquier momento ahí van a van a de nuevo de repente les pueda compartir eh otras otras herramientas el que si mediante mi empresa voy a sacar un curso de herramientas digitales en el cual eh pues ha sido eh las las tecnologías ha ha basado en cuanto al amor más que todo diría yo innovación ¿no? les comento que yo tengo bueno compré una licencia miren miren los comparto nada más antes de despedirme eh por ejemplo yo voy escribiendo no sé si logran visualizar cuando yo explico ¿no? utilizando mi tableta gráfica eh yo voy escribiendo voy escribiendo automáticamente me va me va este escribiendo la ecuas la función y con solamente arrastrarlo me aparece esta gráfica y también lo bueno que me aparecen los puntos ¿no? o sea en matemática es espectacular esta aplicación eh no solamente es una hay dos aplicaciones que es que yo utilizo para poder este para poder enseñar bueno mis estudiantes yo les les motivo a esta parte ¿no? incluso eh por ejemplo hay una de las aplicaciones una de las herramientas digitales es este que ya te lo va resolviendo paso a paso ¿no? entonces eh eso es muy interesante entonces muy agradecido con ustedes profesores gracias por escucharme y espero que les haya les servido este lo poco que les he podido compartir ¿no? Buenas noches nuevamente señores participantes bien hemos llegado a concluir este curso y es el momento pues de agradecer al licenciado Luis Villegas por su paciencia y cariño esta actitud estará siempre grabada en nuestra persona profesor Luis valoramos valoramos mucho su esfuerzo su paciencia y más todavía cuando el único interés de su parte es que su institución la Universidad Pedro de Uruguayu es gracias por estar allí siempre cuando tocamos su puerta muy amable es preciso también indicar a los presentes que el taller realizado se colgará cada una de las sesiones en el canal de la editorial para que puedan retroalimentar la capacitación y continuar tranquilamente con el afianzamiento de Sotero gracias por acompañarnos en los eventos que programa la editorial ingeniero Irving responsable de soporte valoro mucho su apoyo incondicional nos vemos el próximo mes con un curso que nos va a editar la Real Academia de la Lengua muy amables y muy buenas noches muchas gracias gracias